Si alguien considera que este letrero es una exageración, basta acercarse a algunos metros. Así luce la laguna Petrel, ubicada a un costado de la playa principal de Pichilemo. Se estima que son 6.000 los peces muertos. Vijerrey chileno, argentino, róbalo, roncador y blanquillo. Nosotros venimos hace 18 años, venimos a Pichilemo. Este es el año que veo que está más contaminado. Está fea el paisaje, pues no se ve bien. ¿Le preocupa esto por los niños que a veces ven a dar vueltas acá? Parte sí, pero es que nunca se ha visto gente bañándose en esta laguna. Claro, difícilmente alguien que conozca su historia se aventuraría a sumergirse en la laguna. Pues durante décadas las aguas hervidas del pueblo no tenían otro destino que este. Eso hasta la inauguración de esta moderna planta perteneciente a Esbío. Pero ¿cuál es la causa de muerte de los peces? La Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la PDI tiene una pista. En ese punto que nosotros tomamos específicamente había una baja de oxígeno y que podríamos derivar en la condición antes de la muerte de los peces. Es necesario tomar muestras en otros puntos, ya que por ahora no se descarta nada. Ahora se grime que empresas podrían usar tóxicos y ojalá que no sea eso, porque esa sería como que la que más nos preocupa. Lo que nosotros intentamos en este momento es hacer un llamado a la población a no consumir los peces que están en el borde de la laguna y a que pudiera esto considerarse un riesgo importante para la salud de las personas. Hasta el momento las víctimas son solo peces, lo que tranquiliza a las autoridades y permite aventurar causas. Lo que nos da cierta tranquilidad en ese sentido es que no ha habido mortandad de aves, entonces claramente aquí estaríamos hablando de una disminución de oxígeno en el agua y eso es muy probable que haya sido la causa de la mortandad, pero evidentemente no descartamos ninguna hipótesis. Se trataría de un proceso conocido como eutrificación, que básicamente corresponde al aumento desmedido de las algas, lo que genera una disminución del oxígeno disponible y por consiguiente la muerte de los peces. Falta determinar quién desencadenó dicho fenómeno. La población puede estar tranquila respecto al consumo de otros mariscos y pescados en la caleta de Pichilemu o bien en los alrededores. Solo dentro de una semana estarán disponibles los resultados de las muestras tomadas en la Laguna Petrel, que por estos días es la postal menos atractiva que ofrece el hermoso balneario de Pichilemu.